Bueno, nos encontramos acá con María Zong, campeona de Rotterdam en la categoría B1. Bueno, María, felicitaciones por tu título. Bueno, contanos, ¿cómo estuvo esta experiencia, este torneo de Rotterdam acá en Circuito Tenis? No, todo muy bueno. Bueno, casi lleno mal que fue la concentración. Y bueno, también fue muy difícil, la rival es muy difícil. Y bueno, ¿qué ves para los próximos torneos, próximos a venir por circuito? ¿Te anotaste en algún otro? No, 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 pero espero seguir anotándome hasta el siguiente. Bueno, listo, tranquila, felicitaciones, muchos éxitos. Gracias.